hola qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas bueno pues hoy vamos a cocinar en nuestra cosori de 12 litros la cosori que hace unas semanas nos enseñe de tipo horno que me ha traído a casa estaba deseando tenerla mirar cocinamos a diferentes niveles y hoy va a ser una de esas recetas que vamos a cocinar varias cosas a la vez para tener un plato completo para varias personas en el mismo tiempo ahorrando espacio tiempo y dinero porque la luz está como para gastar mucho así que nada quedaros a ver el vídeo porque vamos a hacer unas costillas a la barbacoa con unas patatas asadas muy sencillas vamos a utilizar la bandeja perforada y la bandeja esta que la voy a cubrir de papel de aluminio y lo programaremos todo en nuestra cosori bueno pues mirad tengo por aquí como veíais costilla barbacoa es una costilla que ya viene a la barbacoa han traído nuevo mercadona y he aprovechado que estaba un poco rebajada de precio y le he comprado un costillar que pesa un kilo vale un kilo exactamente después por otro lado tengo cinco patatas que como veis son todas del mismo tamaño que ahora como no las voy a pelar lo que voy a hacer es lavarle muy muy bien la piel y las cortaremos por la mitad después para agrazar esas patatas porque la costilla ya viene aderezada y no le voy a echar nada más sal pimienta hierbas provenzales y un poquito de aceite en spray eso para la patata vale la costilla la voy a poner tal cual entonces primera bandeja ya sabéis si no habéis visto el unboxing de la freidora es una freidora que lleva tres bandejas dos perforadas y una sin perforar y después lleva la bandeja recoge migas abajo del todo que os aconsejo que si cocináis con algo que le va a caer abajo la bandeja de abajo de aluminio la reforcéis también con papel de aluminio como este vale mirar lo que voy a hacer forrar esta bandejita para que caiga toda la salsita de la salsa barbacoa porque ahí voy a poner la costilla y como es bastante alargadita lo que voy a hacer es cortarlo por la mitad con un cuchillo afilado y le voy a poner pues así estiradita en dos veces eso por un lado y por otro lado en esta bandeja de aquí lo que voy a hacer como os decía es cortar por la mitad así la patata lavándola muy bien y entonces ahora aquí es cuando la aderezaremos voy a cortar la costilla por la mitad y os enseño venga y tengo por ese lado que la he sacado le haría un poco parda pero no pasa nada y ahora lo que me sobra de la bolsita esa salsa se la he hecho por encima para aprovechar el máximo posible esto no se quita nada que esto tiene un sabor muy rico por un lado ya que lo he preparado esto venga esto lo aparto y ahora como esto va a ser muy muy rápido lo que vamos a hacer es precalentar esta esta cosori tiene en algunos programas ya predefinido cuando hay que precalentar y cuando no te avisa la freidora yo lo voy a poner la voy a encender os voy a enseñar la encendemos y yo voy a poner el menú hay fly vale le voy a bajar la temperatura a 190 grados y poniéndole el tiempo 30 minutos que yo creo que es lo que van a tardar más o menos en hacerse ambas cosas lo bueno que tiene esto que en cualquier momento puedes sacar con una manopla una bandeja o la otra depende de cómo va la cocción mirad veis este menú pone precalentar bueno pues ahí de mientras vamos preparando las patatas y se va precalentando mirad esa es la bandeja de aquí abajo la que yo decía que si vais a cocinar con algo de caldo forréis con papel de aluminio para evitar también que se ensucie venga pues vámonos a lavar muy muy bien las patatas y con la patatas muy muy bien lavado lo que hago es sencillo a lo largo por la mitad ahí para que se hagan todas por igual así y lo voy poniendo directamente en la bandeja perforada que os he enseñado antes venga ya las patatas un poquito de aceite primero para que se impregne ahora lo que le vamos a echar la sal salamos pimienta al gusto si no queréis lo veáis vale yo no me voy a pasar mucho más que nada porque van a comer las niñas y hierbas provenzales que ya sabéis los que me seguís que esto para mí es una delicia me encanta cómo quedan las patatas las salbóndigas la carne en general pero cuando hago las patatas así asadas en la fridora de aire tengo que echarle porque es que me encanta y le he hecho bastante ya sabéis que las hierbas provenzales pues es una mezcla de diferentes hierbas como en este caso albahaca orégano romero tomillo aljedrana y mejorana vale pues todo esto a las carnes y a las patatas le da un gusto tremendo mirar para que metamos las patatas y las costillas otra cosa que quiero decir en el tiempo de precalentado por lo general una fridora de aire lo que va haciendo es descontar los minutos que le hemos puesto yo ahora cuando introduzca la comida que me pone cara la tengo que añadir va empezando a descontar los 30 minutos que yo he puesto no lo que ha empezado a contar ya vale así que nada lo meto en la fridora venga abrimos y que no pierda mucho calor metemos las patatas en el 3 en el nivel 3 y la costilla en el nivel 2 yo os enseñé en el vídeo que aquí a los lados pues lleva el numerito venga metemos para adentro lo que decía veis no ha perdido ningún minuto de lo que yo de programado en principio recordar que en cualquier momento le dais al botón de la luz y vais viendo cómo va en su interior el cocinado vale ahora de mientras que esto nos hace la comida hoy al completo ir a suscribiros si aún no estáis suscritos al canal y además si queréis que youtube os mande una notificación cada vez que yo subo receta también podéis activar la campanita a la mitad de tiempo lo que voy a hacer quedaros a ver el vídeo lo que voy a hacer es cambiar la posición de las bandejas vale para que se haga todo por igual si tenemos que darle la vuelta a la costilla se la daremos ahora nos vemos bueno pues ahí que lleva 12 minutos abrimos voy a mirar que buena pinta voy a coger unas pinzas las manoplas para no quemarme y le voy a dar la vuelta a la costilla y mezclamos las bandejas mirar con unas manoplas voy a sacar primero aquí sobre la mesa que me será más fácil las patatas las subo arriba y aquí le voy a dar la vuelta a la costilla que esto tiene muy buena pinta ya y como se está empezando a dorar por el otro lado le damos la vuelta y le voy a echar un poquito por encima de la salsita mirar para adentro vale intentar pues eso que no pierda mucho calor y listo lo vamos controlando ahora los últimos minutos bueno ahí me quedan tres minutitos abrimos mirar cómo van esta costilla barbacoa quiero enseñar mirar comprobáis que está hecha a vuestro gusto y las patatas con un palito o bien con un cuchillo divinas unos minutitos más esos tres minutos que le quedan en plato y lista la comida todo en uno y este menú completo hemos hecho hoy en tan solo 30 minutos toda la vez ahorrando ya os decía al principio del vídeo mucho tiempo mirar qué maravilla de comida vamos a probar las costillas barbacoa la verdad era novedad no las habíamos probado nunca y lo que ha hecho ha sido volcar la salsita que ha caído sobre la bandeja de aluminio pues volcarlo sobre las costillas recordar ese aluminio lo tiramos ahora a la basura y no hemos manchado apenas nada espero que os haya gustado el vídeo que me dejéis en los comentarios si queréis conseguir una freidura de aire de este tipo horno os dejaré la descripción del vídeo el enlace donde poderla conseguir y nada toda la información ingredientes los enlaces por si también queréis seguirme a través de mis redes sociales en facebook y en instagram os lo dejo en la descripción del vídeo muchas gracias por estar ahí y nos vemos como siempre en la próxima receta que aprovecha todos adiós